Hubo una balacera cuando nosotros estábamos tocando, cuando estaba cantando Juan. Estamos bien, gracias a Dios. Para que sepan todos los muchachos también, aquí va David, Juan, Rome, Vera. Estamos bien, gracias a Dios. Los muchachos ya van para el otro bar donde vamos a estar. No voy a decir dónde vamos a estar. Este, pero estamos bien, gracias a Dios. Este, nos llevamos un susto de la... Roxana Abadillo, cantante de un grupo que se presentaba en un bar del norte de Monterrey, narró su experiencia en Facebook instantes después de que el lugar fuera baleado, al igual que otros en la área metropolitana de Monterrey. La vocalista del grupo Retro se presentaba con su grupo en el bar La Mitotera Live cuando personas armadas ingresaron al lugar y comenzaron a disparar. En su video difundido en Facebook, Badillo Linares describe que estaba cantando cuando escucharon las detonaciones y tuvieron que salir corriendo y agrega que no supo qué hacer cuando uno de los DJs la jalóse afuera del lugar poniéndola a salvo del ataque. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.